estimados estudiantes reciban un cordial saludo en este día vamos a tratar el tema de calidad del agua los contenidos que veremos en este presentación son fuentes de contaminación la calidad del agua la normativa ecuatoriana de calidad ambiental y descarga de fluentes recurso agua y un ejemplo práctico muy bien empecemos fuentes de contaminación del agua entre las fuentes de contaminación del agua que estudiamos se encuentran los vertidos industriales y de origen doméstico como más conocidas como las aguas residuales dentro de la agricultura tenemos también el uso de pesticidas fertilizantes sales etcétera las centrales eléctricas y térmicas son también otra fuente de contaminación del agua entre las fuentes naturales tenemos depósitos minerales como el manganeso el hierro etcétera sedimentos y materiales suspendidos patógenos los lixiviados que son producto de los residuos sólidos algunos metales peligrosos en aguas como el mercurio el plomo el arsénico entre otros y también la extracción de los áridos ahora el tema en el que nos vamos a centrar en esta mañana es la calidad del agua como definimos la calidad del agua decimos que es un conjunto de características físicas químicas microbiológicas y biológicas que se presentan en el agua de manera tal que reúnan criterios de aceptar de aceptabilidad para diversos usos agrícolas sea para consumo humano descarga en cuerpos de agua dulce etcétera los parámetros que nosotros vamos a estudiar son parámetros físicos químicos microbiológicos y biológicos en esta tabla les presento algunos de los principales parámetros que se utilizan para caracterizar un agua dentro de los parámetros físicos más importantes podemos mencionar el color y los sólidos de suspensión la temperatura la conductividad el olor etcétera entre parámetros químicos más usados tenemos el ph la materia orgánica los aceites y las grasas el dbo que es la demanda bioquímica de oxígeno la dqo que es la demanda química de oxígeno algunos derivados del nitrógeno como el amoniaco el nitrato los nitritos si algunos derivados del fósforo como los fosfatos si también tenemos algunos compuestos provenientes de los detergentes tenemos metales pesticidas que pueden ser órgano clorados o órgano fosforados dentro de los parámetros microbiológicos que más se utilizan para determinar la calidad de un agua se encuentran los coliformes totales y fecales si las salmonelas los esterovirus y de estos los más usados son los coliformes totales y fecales y dentro también de los parámetros biológicos tenemos los macroinvertebrados los peces los protozoos y las bacterias ahora vamos a ver el proceso para determinar la calidad de agua que es lo que nosotros tenemos que hacer para determinar la calidad de un agua primeramente empezamos por plantear el problema si la zona de estudio de nosotros querramos desarrollar y determinar la calidad del agua supongamos nosotros un ejemplo un río y luego que tenemos que hacer tiene que darse el planteamiento del problema analítico ver por qué se están ocasionando estas fuentes de contaminación y tener antecedentes que nos ayuden luego a interpretar los resultados que nosotros vamos a obtener seguidamente tenemos que hacer la selección del método para realizar la etapa de muestreo en la etapa de muestreo lo que tenemos que hacer es un diseño del plan de muestreo en el diseño del plan de muestreo va inmerso lo que es el tema de diseñar una red de monitoreo donde nosotros vamos a tomar muestras de agua y definir en qué puntos nosotros vamos a determinar y a tomar las muestras de agua y luego si ya viene la etapa de la toma de la muestra en la toma de la muestra es fundamental que nosotros utilicemos las normativas ambientales ecuatorianas vigentes y no se puede tomar una muestra sin seguir estas normativas porque entonces no estaremos garantizando la calidad de esta agua luego que nosotros realizamos la toma de las muestras siguiendo todos los procedimientos de preservación y conservación de la muestra hasta llegar al laboratorio vamos a hacer nosotros el tratamiento de la muestra y luego si vamos a llevar las muestras a el laboratorio donde se van a realizar las medidas de los diferentes parámetros físicos químicos microbiológicos y biológicos estas parámetros tienen que ser realizados bajo bajo métodos estandarizados bajo métodos validados que nosotros nos garanticen que los resultados que vamos a obtener sean satisfactorios y luego viene la etapa de interpretación de estos resultados aquí nosotros vamos a tener que analizar porque nos sale tal concentración de la demanda bioquímica de oxígeno de la demanda química de oxígeno porque tenemos una alta concentración de metales porque tenemos una baja concentración por ejemplo de aceites y grasas etcétera etcétera dependiendo mucho del origen del agua que nosotros estemos analizando para esta interpretación de los resultados nos ayudan mucho lo que es la normativa ecuatoriana de calidad ambiental y descarga de fluentes recurso agua que ustedes podrán encontrar estas estos límites permisibles en los anexos de su guía estas normativas se encuentran en el texto unificado de la legislación ambiental secundaria tulas de diciembre de 2002 cuáles son estos en estas normativas que encontramos en nuestro país y que se encuentran vigentes tenemos por ejemplo los límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional esto lo tenemos para aguas de consumo humano en cambio para por ejemplo aguas que se usan para la agricultura para uso pecuario si también tenemos criterios de calidad admisibles y así también tenemos las normas de descarga de fluentes a un cuerpo de agua dulce que son aquellas normativas que regulan la descarga de aguas residuales hacia los cuerpos de agua dulce o también cuerpos de agua salada les invito a que ustedes revisen cada una de estas normativas son muy importantes en el desarrollo de esta materia ahora bien vamos a hacer un ejemplo práctico utilizando estas normativas veamos lo que dice el enunciado realice la comparación entre las características del agua de la vertiente de una población x que va a ser usada para abastecimiento con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa ecuatoriana luego seleccione cuáles son los parámetros que sobrepasan los máximos permisibles y de su opinión acerca de la calidad del agua entonces aquí tenemos nosotros la tabla que la hemos obtenido luego de todo el proceso que ya vimos de la toma de muestras y los respectivos análisis en laboratorio por ejemplo tenemos dureza tiene una concentración de 550 miligramos litro coliformes fecales de 100 unidades formadoras de colonia por ejemplo tenemos mercurio que tiene una concentración cero nitratos tienen 2 miligramos por litro y acá les he puesto yo la normativa ambiental para este tipo de agua que es para los límites máximos permisibles para aguas de consumo humano entonces vamos a ver qué sucede con estos máximos vamos a hacer nosotros una comparación entre la concentración que tenemos de nuestra muestra y la normativa ambiental para definir cuáles son aquellos parámetros que sobrepasan esta normativa entonces si observamos les he marcado en rojo aquellos parámetros que están dentro de la normativa y el resto son aquellos que sobrepasan la normativa por ejemplo no tenemos problemas con sulfato no tenemos problemas con cianuros hierro mercurio nitrato y sólidos totales disueltos en este caso se encuentran dentro de la normativa ambiental por tanto no tenemos ningún problema con esta agua de esta comparación nosotros podemos llegar a establecer un análisis de cómo es la calidad de esta agua entonces que podemos decir nosotros que la muestra de agua de la vertiente de la población x usada para abastecimiento se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa ambiental ecuatoriana para este uso que se le da por ejemplo podemos ser más específicos diciendo que la dureza del agua es aceptable y la presencia de arsénico es baja y en concentraciones que no sobrepasan la normativa ambiental todo este análisis lo podemos hacer en esta comparativa entonces como vemos la normativa ambiental vigente es algo que nos ayuda muchísimo a determinar cómo está la calidad de nuestra agua y así podemos nosotros utilizarlos para los diferentes usos de agua ahora cuáles son las tecnologías de tratamiento de agua que más están utilizando por ejemplo tenemos si vamos a utilizar para aguas de consumo si el pretratamiento que más se utiliza por ejemplo los procesos que más utilizan son la coagulación floculación la sedimentación la filtración la desinfección les voy a pasar una diapositiva aquí tenemos los procesos básicos de potabilización con los que todos los sistemas inclusive los más simples cuentan entonces tenemos lo que les decía la coagulación floculación la sedimentación la filtración y por ende al último tiene que ir una aclaración para satisfacer la desinfección del agua acá también tenemos otra planta potabilizadora que también cuenta con otros sistemas dependiendo de cómo sea la calidad del agua de la fuente esto en cuanto a aguas para consumo la otra cara de la moneda es y el tratamiento de las aguas residuales que son aguas de desecho que nosotros producimos cierto entonces por ejemplo aquí los principales procesos y en forma general son el pretratamiento un tratamiento primario que puede ir de cantación un tratamiento secundario y un tratamiento terciario de ser el caso y dependiendo mucho de la composición que tengan las aguas residuales entonces esta combinación de tratamientos dependerá mucho como les digo de la composición que tenga el agua residual y del grado de contaminación con el que estemos enfrentándonos acá tenemos otros tratamientos de aguas residuales que son a base de sistemas naturales por ejemplo los humedales artificiales estos son sistemas simples son sistemas económicos sostenibles que nos ayudan mucho a tratar las aguas residuales especialmente en comunidades donde no tenemos altos recursos económicos para implementar un sistema de estos entonces les invito a que revisen todos estos tratamientos y estas tecnologías que son de suma importancia y que en nuestro país todavía faltan por desarrollarse gracias 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 me y